Sin lugar a dudas, en nuestro país hay mucho que disfrutar y en la zona sur los atractivos también son muchos. Este video lo compartió la Cámara de Turismo del Golfo Dulce y muestra a varios delfines disfrutando en las aguas del Pacífico en el Cantón de Golfito. Estos animales son muy comunes apreciarlos y brindar bellos espectáculos a los turistas.